Oficina de Comunicación Social de la Arquidiócesis de Jalapa, 10 años contribuyendo a la evangelización. La Biblia contiene el sistema de no matarás para recordarnos que la vida es un don que debemos amar, respetar y cuidar. La vida humana tiene entonces un carácter sagrado e inviolable, porque procede de Dios. El respeto por la vida de los demás es el límite que nunca debe de ser referido. Y hoy ratificamos que se ha de proteger con el máximo cuidado, desde el momento de la concepción hasta su muerte natural. El derecho a la vida es un derecho fundamental que se encuentra en la base de todos los demás derechos humanos. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí a la vida! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí a la vida! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Tenemos mayor necesidad de que la familia venga a estar de nuestra sociedad para transmitir valores, como el respeto por la vida, la justicia, la reconciliación y la paz. ¡La vida! ¡La vida! ¡La vida! ¡La vida! ¡La vida! Por eso, esta noche, decimos... ¡Sí, la vida! ¡Sí, la vida! ¡Sí, la vida! Gracias.